Hola familia, bueno lo primero de todo desearos feliz año 2015 y bueno, ¿de qué manera vamos a comenzar el año? Pues adivinad, con una detox. Así que nada, os invito a todos a que os unáis a la detox. He creado un evento que se llama Coco Detox 3 días after Christmas, ¿vale? Para comenzarlo los días, el lunes 12 de enero, para hacerlo 12, 13 y 14 de enero. ¿Vale? Entonces, esta detox, lo especial que tiene, que por eso el título de cocos, es que vamos a introducir los cocos frescos, el agua de coco, que sabéis que yo soy una adicta a los cocos que me encantan y aprovechando que el agua de coco es súper depurativa, pues vamos a introducirlo en los desayunos. No toda la detox va a ser agua de coco, sino que lo vamos a introducir en los desayunos. Entonces, ¿por qué ahora una detox? Pues bueno, en general siempre viene bien dar un descanso al organismo y hacer una depuración, pero más ahora que llevamos todas las navidades, aunque hayamos comido sano, pero siempre las comidas familiares son más copiosas, que si los turrones, que si sobre todo los horarios. Tenemos el cuerpo ahora un poco loco, ya no solo de lo mal que hemos comido, si no hemos descansado poco. Entonces, es una manera de comenzar el año, porque a mí me encanta el año nuevo, porque es muy importante eso de proyectar todas las intenciones, esos deseos, siempre queremos empezar el año con buen pie, pero para que no se quede todo en deseos, pues nos va a venir muy bien poner un poquito de orden a nuestra vida y un poquito de orden a la alimentación, comenzando con esta detox de tres días. También es algo, pues bueno, para proyectar ese año, para empezar el año con buen pie y así limpiar el organismo. Entonces, la fecha es perfecta para comenzar y bueno, en general, bueno, como ya sabéis los que me seguís, que suelo hacer detox, ¿qué es una detox? Una detox a zumos o a licuados, de lo que se trata es de eliminar todo alimento sólido, eliminar la fibra, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo, que no tiene que emplear la energía en funciones digestivas, se ponga a eliminar toxinas. Entonces, por un lado vamos a eliminar toxinas, pero por otro también le vamos a dar una gran inyección de nutrientes, porque vamos a consumir gran cantidad de fruta y de verdura en estado líquido. Entonces, todo esto nos va a servir para regenerar nuestro cuerpo y nuestra mente, vamos a todos esos problemas que tengamos de digestión, pues también esas alergias, también vamos a reforzar mucho nuestro sistema inmunológico. Entonces, es una manera de recuperar la salud a través de esta eliminación de toxinas y de esta inyección de nutrientes. Luego también a nivel de belleza, a nivel físico, vamos a perder en tres días, pues normalmente se pierde peso, se pueden perder de uno a tres kilos, ¿vale? De peso, aunque no debe ser lo principal, pero bueno, si hemos ganado un poquito estas navidades, pues con esto lo vamos también a recuperar. Vamos también a eliminar líquidos y luego sobre todo vamos a recuperar mucha vitalidad, porque eliminando toxinas recuperamos vitalidad, pero también el hecho de evitar todas esas digestiones también va a hacer que recuperemos la energía, ¿vale? Entonces al final una detox es una apuesta a punto. Entonces, el tema de los cocos, ¿vale? Yo he hablado con nuestros amigos de Coco Fresh, que desde aquí, Julio, te mando un beso fuerte, porque nos ha creado un código descuento para esta detox. El código descuento es COCO DETOX. Hay que ponerlo en minúscula y vais a tener un 10% de descuento. Entonces, para los que viváis en España, podéis hacer vuestro pedido a Coco Fresh con una caja. Sería necesaria porque la caja tiene nueve cocos y vamos a utilizar tres cocos para utilizar el agua del coco para el desayuno. Entonces, como tiene nueve, pues vamos a utilizar, yo os voy a proponer los desayunos de agua de coco, la comida de un tipo de zumo y la cena de otro. Si os metéis en el evento, en descripción del evento, os he propuesto las dos recetas con alimentos especialmente depurativos, ¿vale? Si no podéis acceder a los cocos, os recomiendo que por la mañana toméis un litro de agua con dos o tres limones y a lo mejor también podéis añadir pomelo y una cucharada de hierba de trigo. Entonces, esta detox es un poco más potente que otras que normalmente hacemos a zumos, ¿vale? Por el tema del agua de coco o del zumo de limón que tomemos por la mañana. Y a ver, ¿qué más os quería decir? Todo lo que nos sobre de los cocos, porque solamente vamos a utilizar el agua, la pulpa de los cocos la vamos a guardar, que nos aguanta un par de días o tres, entonces la podemos o guardar en la nevera y luego consumir cuando terminemos la detox o la podemos congelar. Y esa pulpa se la podemos echar a cremas de verduras, se la podemos echar a batidos. Por ejemplo, podéis hacer salsas en el blog, tengo un par de recetas, tanto de trufas como de un arroz con salsa tailandesa de curry, pero vamos, se la añadís a cualquier cremita de verduras y está súper rica, le va a dar mucha cremosidad. Y luego con toda la fibra, igual también la podemos congelar y luego la podemos utilizar pues para hacer nuestros panes deshidratados junto con semillas, para rellenar verduras, para hacer hamburguesas, bolitas, lo que queráis, ¿vale? O sea, que la fibra no la tiréis. ¿Y qué más os quería decir? Bueno, el día antes, o sea, el domingo, intentad no tomar carnes, ni lácteos, ni harinas, ni comida muy densa, ni muy alta en grasa, ni muchos frutos secos. Entonces, intentad el domingo comer casi todo vegetal, aunque sea cocinado, también parte de crudo y entonces ir preparando al organismo para el proceso depurativo. ¿Y cómo salir del ayuno? Pues el, bueno, si vamos a hacer el, la detox, lunes, martes y miércoles, pues el jueves lo ideal es comer mucha fibra, es decir, romper el ayuno con ensaladas de hojas verdes, con verduras, ya sean crudas o cocinadas, ¿vale? Y esa es la mejor manera de todas las toxinas que hemos ido eliminando, arrastrarlas y echarlas cuando vayamos al baño. ¿Y qué más? ¿Qué más se me olvida? ¿Se me olvida algo? Pues nada, que yo os propongo esta detox de tres días, pero vosotros, si tenéis unos síntomas muy fuertes de desintoxicación, es decir, dolores de cabeza muy fuerte, cansancio, ganas de vomitar, si os sienta fiebre, paramos, paramos el ayuno, ¿vale? O sea, que yo os propongo tres, pero que si al primer día o al segundo os encontráis mal, se para, no hay que forzar al cuerpo. Y si os pide continuar un poco más, pues continuamos. O sea, que hay que ir escuchando al cuerpo, ¿vale? Y sin pasarlo mal, porque eso significa que estamos poniendo en circulación demasiadas toxinas. Las embarazadas o mujeres que estén en periodo de lactancia, no es recomendable que hagáis detox. Podéis llevar una alimentación limpia, es decir, alta en vegetales, alta en crudo, pero mejor no ponernos a depurar tan fuerte. Y nada, amigos, que os animo a que eso, a que os unáis al evento, simplemente dar a asistir. Por favor, compartidlo para que lleguemos a más gente y así todos nos unamos en este estilo de vida saludable, porque ya veréis que hacerlo en grupo es mucho más motivante, saber que estamos todos haciendo lo mismo. He creado el evento para que compartamos las fotos, comentarios, pues cualquier cosa que queráis preguntar o compartir y que estamos todos haciendo lo mismo, trabajando para el mismo objetivo, que es recuperar la salud, la energía, la belleza. Y que, bueno, que estoy muy emocionada con este reto, como todos los que hacemos, y de que os hayáis unido ya tantos al evento. Y nada, pues os mando un besito desde el universo de Cris. También en mi canal tenéis los vídeos de tanto cómo abrir un coco, cómo hacer leche de coco para luego aprovechar la pulpa y varios vídeos de la detox. Y para los que se quieran unir después, también se puede unir hasta detox después o hacer este plan cuando quieran, de tres días para como reset. Así que, pues ese besito que os mando y hasta siempre.